Hola, en esta inmunopíldora vamos a revisar qué es lo que sucedería cuando alguno de los mecanismos de generación de diversidad que hemos estudiado en las píldoras anteriores fallase y vamos a revisar hasta tres procesos genéticos de generación de diversidad. El primero, la recombinación somática o reordenamiento del ADN. Os recuerdo, es necesario esto para que con muy poquitos segmentos de gen se produzcan grandes cantidades de inmunoglobulinas. Ya sabéis que en el cromosoma 14 están los genes de las cadenas pesadas y se fragmentan en segmentos V, D, J y C, mientras que las cadenas ligeras en los cromosomas 2 y 22 se fragmentan en V, J y C exclusivamente. Todo esto se reorganiza al azar. Bueno, pues qué pasaría si todo este mecanismo fallara. Para que este mecanismo suceda os recuerdo que hacían falta dos cuestiones. Unas señales antes y después de estos segmentos que se reordenan al azar y unas enzimas. Este heterodímero RAC1, RAC2, era el que hacía el sorteo porque se unía al azar a las señales y esto era lo que producía la recombinación genética. Pues bien, se han descrito déficits tanto parciales como totales de estas enzimas recombinasas RAC. Aquí tenemos un resumen de lo que sucede cuando el defecto es completo, que es una inmunodeficiencia combinada severa a la que llamaríamos RAC típico. No hay células B y no hay células T porque es incapaz de reordenar inmunoglobulinas y receptor de la célula T, por lo tanto tampoco hay inmunoglobulinas y no se puede testar la función porque no existen las células. Sí que hay células NK que funcionan perfectamente. Alternativamente hay veces que hay fallos parciales, no falla la enzima completa. A esta patología o enfermedad se le llama síndrome de Omen y como veis tienen algunos restos de células B, pueden tener células T pero en poca cantidad, inmunoglobulinas o están ausentes o son muy bajas y como veis de nuevo las células NK no se afectan. ¿Cómo detectaríamos estas patologías en el laboratorio? Pues concurren con que hay pocas proteínas, con que en cuanto a las series roja y plaquetarias están disminuidas y en cambio hay una eosinofilia muy elevada y en cuanto a las células del sistema inmune pues hay pocas o ninguna célula B y pocas o ninguna célula T y las inmunoglobulinas están todas bajas con aumento de IgE. Esto es importante. ¿Clínicamente qué les pasa a estos niños? Pues fijaros, pueden tener un eczema o eritroderma generalizado desde el nacimiento, su crecimiento se retrasa, está por debajo de los percentiles normales y en cuanto a patologías inmunológicas tienen diarrea, inflamación, inflamación de ganglios, aumento del tamaño del hígado y el bazo y por supuesto infecciones severas que pueden acabar con su vida salvo que se haga un trasplante de médula ósea. Bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que llamábamos eritroderma generalizada desde el nacimiento. Veis que está afectada toda la piel del bebé recién nacido. Y os recuerdo, estamos hablando del síndrome de Omen que sería el déficit parcial o de la inmunodeficiencia combinada severa en una de sus formas que sería el déficit total de las recombinasas RACA. La segunda patología de la que vamos a hablar es cuando falta una tirosinquinasa de linfocitos B. Aquí tenemos un cuadro que recordaréis de píldoras previas y os recuerdo que esta enzima, la tirosinquinasa de linfocitos B, aparece en el desarrollo de las células B en la médula ósea cuando ya se han reordenado las cadenas pesadas de inmunoglobulinas. Están pendientes de reordenarse las cadenas ligeras. Por lo tanto, lo que va a pasar es que va a paralizarse la funcionalidad de estas células a partir de que esta enzima tiene que hacer su función. Por lo tanto, a partir sobre todo de la fase de células pre-B grandes. Como vemos aquí, esto se detecta en el laboratorio porque no tienen IgG, ni IgA, ni IgM o si las tienen están indetectables. No hay anticuerpos naturales y si les vacunamos no responden a vacunas. Y se comprueba o es patognomónico el hacer una citometría y ver que tienen linfocitos B por debajo de un 2%. En cuanto a los síntomas clínicos, su inicio es muy temprano. Ya lo vamos a ver en el primer año de vida y sobre todo cuando se produzca el destete, el final de la lactancia natural, si es que la madre la hace. Hay infecciones bacterianas y víricas tanto en aparato digestivo como en aparato respiratorio y puede aparecer inflamación y artritis en las articulaciones y también haber mala absorción, aunque no en todos los casos. Este ejemplo que tenemos aquí os lo pongo para que veáis el edema, inflamación articular tanto en el codo como en muñeca, como en rodilla, como en tobillo y la escala nos daría idea en niños de 6 años que está con retardo de crecimiento. Os recuerdo, esta patología, la falta de la tirosinquinasa de células B, se llama agamma globulinemia ligada al X porque el gen de esta enzima está en el cromosoma X y también la podéis encontrar como síndrome de Bruton, porque este señor fue el primero que la definió. Por último, vamos a hablar de lo que sucedería cuando falla el ligando de CD40. Si os acordáis, esto está en la píldora anterior, en la 8-6, hay un momento de señalización entre el linfocito T y el linfocito B. El B expresa CD40 y el T CD40 ligando. Pues bien, hay personas, niños, varones, porque el gen que codifica esta proteína está en el cromosoma X en los que esta proteína no se expresa. Y esto, si lo vemos en el contexto general de la cooperación TB, va a llevar a que no se reciben las señales adecuadas y, por lo tanto, el linfocito B no va a saber a qué inmunoglobulina tiene que cambiar. Lo que es lo mismo, no va a cambiar de inmunoglobulina y la inmunoglobulina única que se puede producir si no hay cambio de clase es la inmunoglobulina M. Así que, os recuerdo, el cambio de clase está señalizado al inicio en el cromosoma XIV. Solo se pueden sintetizar inmunoglobulina M y D y con el fallo de este gen, del gen que codifica para la proteína CD40 ligando, no se puede producir ninguno de estos eventos genéticos. Se quedan congelados como estaba el cromosoma XIV y, por lo tanto, solo se sintetizan M y D. Vamos a ver qué pasa en estos niños. Fijaros, en el laboratorio vamos a encontrar que la IgG y la IgA o están bajas o incluso no están y la inmunoglobulina M es normal o muy elevada. Las células T y B, en cambio, van a estar en números normales y aparece solo en varones porque os he dicho que el gen que codifica esta proteína está en el cromosoma X y tiene inicio temprano. Se va a producir en los dos primeros años de vida. En este caso, la prueba patognomónica sería detectar que la proteína CD40 ligando no existe en las células T de estos niños. Y en cuanto a afecciones inmunológicas, se producen infecciones recurrentes tanto de tracto respiratorio como de tracto digestivo. Puede haber hepatitis, puede haber hiperplasia de órganos linfoides y hay complicaciones como tumores y enfermedades autoinmunes. Os he puesto una foto de una infección de vías de entradas, una gingivitis en este caso. Y os recuerdo que esta patología se llama síndrome de hiperinmunoglobulina M y es debida a un defecto de la proteína CD40 ligando. Por lo tanto, hemos hablado de tres patologías. Los fallos en las enzimas RAG, que llevan a la enfermedad de Omen o a la inmunoeficiencia combinada severa. Los fallos en la tirosinquinasa de células B, que producen la gamma globulinemia ligada al sexo o enfermedad de Bruton. Y, por último, los fallos en los señales de cambio de isotipo, que se llaman síndrome de hiper-IgM o déficit de CD40 ligando. Mira a ver si puedes contestar todas estas preguntas sobre estas tres enfermedades. ¿En qué se diferencia el síndrome de Omen y el SCID generado por los defectos de las recombinasas? ¿En qué fase del desarrollo se congela la diferenciación B en un déficit de recombinasas? ¿A qué proceso genético afecta un déficit de recombinasas? ¿A qué edad aparecen los primeros síntomas en la enfermedad de Bruton? ¿Cuál es la prueba diagnóstica que puede hacer sospechar de un Bruton y cuál es la prueba diagnóstica definitiva o patognomónica? ¿En qué fase del cambio de isotipo participan CD40 y su ligando? Y, por último, ¿qué inmunoglobulinas se pueden producir aún con fallos de CD40 y su ligando? Y, como siempre os digo, si no sabes contestar estas preguntas, mejor no pases a la siguiente píldora, pero espero que las sepas contestar. Hasta la próxima.